Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro además en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. Encuéntrame en cibermariquilla.com. Vamos ya bastante avanzados en nuestra labor de planificación de marcas digitales profesionales y hemos visto ya muchas ideas que esperamos te hayan sido útiles. Pero no todo van a ser ideas y es hora de que te pongas manos a la obra. Recuerda que por mucho que planifiquemos seguro que sobre la marcha surgen nuevas necesidades, ideas. Eso no es malo mientras no perdamos de vista nuestro objetivo. Pero llega en todo caso el momento de crear cuentas y configurar perfiles y espacios en red. Fuera ese miedo, lo primero. La parte técnica no es complicada, más aún cuando ya seguro tienes alguna experiencia. Y como siempre, aquí van algunos consejos prácticos. Primero, sopesa la elección de tu nombre de usuario. A veces luego no podemos cambiarlo a posteriori. Procura que sea sencillo de recordar, representativo de tu identidad y coherente. Si ya tienes otras redes o dispones de un blog, mantén el mismo nombre de usuario cuando abras nuevos perfiles, siempre que te sea posible. También hay algunas pequeñas acciones que no nos llevarán mucho esfuerzo y nos servirán para facilitar su localización y acceso. Hazlos visibles, conéctalos, como vimos desde tu blog o web personal o institucional, usando iconos hiperenlazados, insertando módulos que muestren tu actividad en esas redes sociales externas, etc. Crea, cuando puedas, direcciones web amigables, fáciles de recordar para acceder a tus canales en red. Por ejemplo, www.empresa-facebook. Cuida la descripción y los datos incluidos en tu perfil, objetivos del canal, enlaces a otros sitios corporativos online, etc. Y por último, personaliza gráficamente tu página. Cuida que haya coherencia visual entre tus distintos espacios online. Usa los mismos colores, imágenes, avatares, a lo largo de tu identidad digital en distintos espacios. Respecto a si hacer un perfil público o privado, elige la configuración más adecuada para cada espacio y haz luego un uso acorde del mismo. Recordemos que un perfil en Twitter restringido, al contrario que un perfil en Facebook, no tiene mucho sentido. En Twitter no tienes que renunciar a lo privado, pero usa eso sí, mensajes directos. Y cuidado, insistimos, con lo que publicas en abierto. Seguro que también te has preguntado qué relación debes crear entre tus distintos espacios en red. ¿Cómo los conectas entre sí? Ya vimos algo sobre esto. Aprovecha el potencial de la web social. En este sentido, el embebido en HTML disponible en la mayoría de canales de publicación de contenido online te dará, por ejemplo, la posibilidad de insertarlo donde más te interese. Recuérdalo. Si usas las opciones de publicación automatizada de un contenido de uno de tus canales a otro, por ejemplo, de Twitter a Facebook, como vimos, hazlo de forma moderada. A veces es mejor adaptar mensajes a peculiaridades de cada red y no sobrecargar a tus públicos. En todo caso, volvemos a una idea ya abordada en otros módulos. Es esencial hacer un uso efectivo y activo de tus canales online. No basta con estar, procura ser digital. Como decía la experta en social media, Neus Arkes, en la inmensidad de Internet nadie va a tropezarse contigo. Si no intervengo, no existo. Tu identidad digital se basa, por tanto, siguiendo a esta experta, en la interacción y se retroalimenta según la reacción que ésta genere en otros usuarios. Recuerda también que el contenido es el rey. Antes de comenzar a publicar, piensa cómo aportar valor. Sé singular, exclusivo, único. No reiteres con respecto a tu otro espacio. Informa en detalle, pero no en exceso. Y nunca, insistimos, te limites a la autopromoción o a la publicación de tus trabajos o proyectos. Interacciona, sé social. Este es precisamente el secreto para generar la confianza. Ser social, humano y transparente. Sé proactivo, muéstrate a disposición de tus públicos y responde siempre. No ocultes críticas, aprovechalas. Si te toca hacer campañas de difusión de contenido, aporta también valor. Algunos consejos prácticos, como siempre, en esta línea. Primero, difunde mensajes adaptados a cada soporte y red. Por ejemplo, en Facebook funcionan mejor los posts que incluyen imágenes. Tienen más impacto. En Twitter van mejor los textos sencillos y no superiores que a las 140 palabras, incluyendo hashtag o enlaces, links. En Instagram aprovecha la gran capacidad de impacto de esta red social, incluyendo hashtag especializados y de referencia en esta red. Segundo, no solo uses hashtag, sino registralos para luego monitorizarlos más fácilmente. Hay herramientas como tubes.com que pueden ayudarte. Y tercero, crea tu propio calendario, planifica los tiempos de tu difusión y usa herramientas para programar publicaciones. Otra forma de aportar valor a tus campañas de difusión en red tiene que ver con los formatos. Está demostrado que la información visual es más viral, atrae a los usuarios mejor que el texto y hace que nuestros contenidos sean más comprensibles. Atrévete con vídeos, infografías, visualizaciones de datos, presentaciones animadas o folletos y revistas digitales. Mantente al día y comparte. También con ella aportará valor a tu contenido en red. Por ejemplo, sigue la actualidad vinculada a la temática de tu idea proyecto y aprovecha para compartir contenido. Tu valor de experto contribuirá a la visibilidad de tu marca digital o a la de tu proyecto. Emplea para ello herramientas como canales RSS, diarios personalizados o marcadores sociales, como hemos visto. Busca tus públicos y difunde de forma segmentada para captar interés. Explora redes especializadas, busca comunidades, grupos especializados a los que te interese tu tema y únete, comparte contenido. En redes genéricas, haz difusión segmentada. Piensa, por ejemplo, en la lista de Twitter o en los grupos de LinkedIn. Y busca la interacción y la comunicación en tiempo real, programando eventos online como encuentros virtuales, conferencias, entrevistas a expertos, actos de presentación de resultados, etc. Invita a tus públicos y a la sociedad, según los casos, a participar. Te aportarán seguro un feedback en tiempo real muy valioso para ti o para tu proyecto. Una vez creados y dinamizados espacios en red, llegamos al último paso. Muy importante, pero que con frecuencia y por las prisas olvidamos, el seguimiento y el análisis de resultados. Aprovecha las opciones que te brindan para ello las herramientas de la web social. Ya sabes que las propias redes sociales incorporan funcionalidades para comprobar la actividad propia o la de tu usuario sobre tu perfil, las famosas estadísticas de Facebook o Twitter, por ponerte un par de ejemplos. Pero, además de ello, más allá, existen múltiples herramientas online gratuitas que proporcionan información sobre nuestro comportamiento, interacciones, reputación online, etc. No te olvides precisamente de este último aspecto, tu reputación online. Usa Google Alerts, haz periódicamente el ejercicio de Google Artes, incluye tu nombre o el de tu entidad, etc. Intenta responder, cuando lo hagas, honestamente a estas preguntas que ya vimos. ¿Es ahora tu perfil más visible? ¿Se sigue controlando lo que se publica? ¿A qué ideas, entidades o personas se asocian? ¿Es positivo? Controla las estadísticas de tus web, blogs corporativos o personales y mira cuántas visitas proceden de tu espacio en redes sociales. Pueden servirte herramientas gratuitas como Google Analytics. Y no olvides, por último, reconocer, compartir los resultados y dar las gracias a tu comunidad. Muy importante, fundamental. Llegamos, así, al final del proceso de creación e impulso de marcas digitales profesionales. En módulos posteriores profundizaremos ya sobre las características y formas de manejo de algunos tipos de estas herramientas. Si en paralelo este curso ha ido poniendo en marcha algunas de estas ideas y consejos, compártelos con el resto de participantes desde el foro. Y sea cual sea el resultado, no te desanimes, todo lleva su tiempo. Gracias por ver el video.